¿Nunca les ha pasado que conocen un juego completamente de casualidad y este les termina encantando y luego se dan cuenta de que casi nadie lo conoce? Bueno, todo el mundo conoce a Medabots, pero cuando les hablo del juego, nadie lo ubica. Debo decir que la Game Boy Advance es una consola la cual se ganó un gran cariño de mi parte al ser una máquina muy variada en todo aspecto. No solo poseía un gran catálogo de ports emblemáticos de la Super Nintendo junto con varios remakes, sino que también podía jugar perfectamente juegos de Game Boy y Game Boy Color y dentro de sus exclusivas hay una gran cantidad de juegos que hasta el día de hoy son valorados como clásicos obligatorios para esta consola. Como les dije hace tiempo, en su salida no fui capaz de obtener una Game Boy Advance, sino que la obtuve mucho tiempo después, durante la época de la DS ya. Así que cuando salían los juegos, mi única alternativa era la emulación. Y si, esto era de esperarse. Recuerdo muy bien que en su momento, mi amigo Protoman me había regalado un CD con el Visual Boy Advance y un pequeño pack de runes, de entre los cuales estaban los juegos que yo más urgencia tenía para jugar, como lo era el Metroid Fusion, los Pokémon, los Mario Advance, el Kirby Nightmare on Dreamland, Golden Sun y alguno que otro juego más que yo desconocía. Entre esos juegos, me topé con uno que me llamó mucho la atención, los Medabots de Game Boy Advance. Como yo recién estaba entrando en el campo de los RPGs con Final Fantasy VII y Pokémon, me despertó la curiosidad por probar otros juegos de este género. De Medabots sabía poco y nada. Recuerdo los comerciales de los juguetes que transmitían en Cartoon Network y sabía que la serie la pasaban por Fox Kid, pero como la cadena de cable a la cual estaba asociado no tenía ese canal, no había podido ver esa serie. Y las revistas Club Nintendo hablaban más bien de los Medabots AX, los cuales eran más bien juegos de pelea tipo Smash. De hecho, esa es otra razón por la que estos juegos son tan poco conocidos. Muchos al escuchar de los juegos de Medabots en Game Boy Advance, seguramente recuerdan los títulos de pelea, ya que fueron los más comunes y comerciados. Y siendo sincero, esos juegos no son tan buenos. Además, algo que me sorprendió cuando lo supe es que la franquicia de Medabots ya tenía varios juegos en su haber desde la época de la Game Boy, y estos juegos son en realidad la sexta entrega de los mismos, el cual a su vez es un remake del segundo juego, y sorprendentemente hasta el día de hoy siguen habiendo juegos en las consolas actuales. Extrañamente, los únicos juegos que llegaron a Estados Unidos fueron estos dos títulos de Game Boy Advance, e imagino que fue más que nada por el apogeo de la serie. Lamentablemente, debido a sus bajas ventas, tanto el juego de RPG como el de pelea, esa fue la razón por la que los demás juegos nunca llegaron a estas tierras, y en mi opinión es una verdadera lástima, ya que este RPG merecía mucha más atención de la que recibió. ¿Pero de qué va este juego? Pues para aquellos que vieron la serie seguramente sientan una vibra bastante familiar, ya que todos sus personajes provienen de la misma. Solo que, según tengo entendido, porque yo no vi el anime, la historia representada en el juego es un poco diferente. Pues bien, el juego transcurre con la vida cotidiana de nuestro protagonista Iki. El juego comienza con él visitando el laboratorio del profesor para aprender un poco más sobre los medabots. A decir verdad, en esta parte del juego no sabía qué hacer en su época, así que hablaba con todo el mundo buscando que el juego progresara, y en un principio terminé dropeando el juego dos veces al no encontrarle atractivo. Luego de ahí pasamos a nuestra casa donde nos muestran una pequeña secuencia donde nos explican qué son los medabots. Estos robots están conformados por seis componentes indispensables. Primero tenemos el Timpet, el cual es el exoesqueleto. Las piezas que se dividen en cabezas, brazos y piernas. Y la medalla, que es lo que le da vida al medabot. Luego de eso, y con un par de giros y malentendidos, terminamos obteniendo nuestro primer medabot, el cual varía según la versión que juguemos. Debo resaltar que estos RPGs seguían mucho el patrón de Pokémon, de sacar versiones diferentes con personajes únicos para incentivar el uso del cable link si querías batallar o intercambiar piezas con tus amigos. Y aquí debo resaltar que los medabots principales son polos bastante opuestos. Por un lado, Meta B es un medabot principalmente especializado en combate a distancia, equipado con metralletas, rifles y misiles, los cuales son buenas armas para un combate seguro, aunque muchas de estas son fácilmente esquivables. Mientras que por el otro lado, Rokuyo, se especializa más en el combate cuerpo a cuerpo, el cual es muy agresivo pero te deja expuesto a recibir un ataque directo que no se puede esquivar. Digamos que tras obtener nuestro medabot y jugar el obligatorio tutorial y las batallas contra los bullies de la escuela, es donde realmente inicia el juego y podemos empezar a explorar. La historia del juego realmente se siente como un anime episodico, dividido en diferentes arcos expandiéndose cada vez más a medida que vamos avanzando en el juego y variamos las locaciones. Arrancamos en nuestro barrio, la ciudad principal, el cual es como el nexo entre todas las demás áreas, resolviendo algunos crímenes sobre robos y secuestros en la escuela. Pasamos después a la zona de montaña, donde empezamos a conocer un poco más sobre los enemigos y la policía y la rivalidad que existen entre ambos. Luego pasamos al parque de atracciones, donde participamos en torneos, diferentes minijuegos y desenmareñamos un plan contra los enemigos que existen que trataban de controlar el parque. Después nos trasladamos a un margen mucho más grande donde tenemos la ciudad, con múltiples opciones y casos a resolver, mientras avanzamos para luego pasar a una dimensión diferente donde nos encontramos en una especie de mundo medieval con robots. Algo bastante genial. Luego volvemos a la ciudad para enfrentarnos al equipo de malvados Ruberrobo una vez más en una nave voladora gigante, para después terminar en una confrontación final, en su intento de despertar al medabot más poderoso de todos, el Meda Emperador. Cabe resaltar que cada una de las locaciones conlleva una considerable cantidad de tiempo de juego, y más si eres de los que busca obtener cada parte de cada medabot disponible en cada área, y al haber tantas cosas que hacer, digamos que cada área te tomará bastantes horas. Ahora, a diferencia de otros RPGs, las batallas aquí poseen un estilo bastante único, el cual resultó de mis mayores atractivos. Verán, en lugar de ser la típica batalla por turnos donde marcamos la acción y ésta se ejecuta, aquí nosotros controlamos un máximo de hasta 3 medabots, y al inicio señalamos la acción que queremos ejecutar, pero para que el medabot la realice, primero debe llegar hasta la meta y ejecutarla. Ahora, esto no parece ser un problema, pero hay ciertos elementos que pueden complicar mucho la ecuación. Primero que nada, los comandos varían según la técnica a utilizar. Por ejemplo, ataques como misiles, metralletas o rifles apuntan a una pieza específica del oponente, y ésta es seleccionada al azar. Si para el momento en el que llegamos a la meta la pieza seleccionada fue destruida, la acción se cancela perdiendo un turno, o si la pieza donde nuestra arma se encontraba ubicada es destruida, la acción también se cancela. Algunas acciones son bastante pesadas, por lo que el medabot demorará más en llegar a la meta para poder ejecutarla, quedando más expuesto a que te ataquen y que no logres cumplir dicha función. Otras acciones como los ataques físicos, ya sea por espadas o martillos, no apuntan a una parte específica, sino que atacan al azar. Y estas acciones normalmente son bastante devastadoras, pero una vez realizada tu medabot no será capaz de esquivar ataques enemigos, quedando expuesto a golpes críticos. Es aquí donde entra la estrategia, ya que la combinación de comandos como habilidades de soporte que aumentan la precisión y velocidad son bastante útiles, o el uso de trampas que le causan daño al oponente cuando éste intenta ejecutar una acción. Estos elementos no solo hacen a la batalla variada, sino que en ningún momento podés considerarte invencible en el juego, ya que una mala jugada y puedes perder fácilmente. Como dije antes, los medabots poseen una armadura dividida en piernas, brazos y cabeza, y los ataques normalmente golpean estas cuatro partes, siendo destruidas una por una dejándolas inútiles, pero si la cabeza es destruida, el medabot entero pierde. Esto hace que las batallas se centren en evitar que tu medabot principal literalmente pierda la cabeza, y hace que algunas batallas sean sumamente largas por no poder llegar a golpear al medabot principal de tu oponente, o sumamente cortas por justamente llegar a darle un golpe crítico en la cabeza en el primer turno. Ahora, seguramente pensarás, ¿así que chiste tiene levelear? Pues, el leveleo hará que cada medabot perfeccione sus habilidades según el uso reiterado de las técnicas. Si usas mucho armas de fuego, éste mejorará su precisión, y si usas mucho las espadas, éste mejorará su combate cuerpo a cuerpo. Si usas mucho habilidades de soporte, éstas tendrán mejores efectos a futuro. Otro elemento bastante interesante son el uso de las medallas, ya que éstas, al subir de nivel, evolucionan y adquieren algunas técnicas importantes, las cuales pueden llegar a asegurarte la victoria en cada batalla. Aquí es donde las medallas de los personajes principales son las más rotas, pero hay muchas bastante útiles, por lo que, por ejemplo, si empiezas una partida, recomiendo mucho que adquieras la medalla del mono primero, ya que sus capacidades de confusión pueden resultar bastante útiles. Ok, suficiente de mecánicas. El objetivo del juego, además de seguir la historia, consiste también en ir mejorando tu equipo, obteniendo medallas y partes, y aquí es donde se torna complicado. Verán, al ganar una batalla, el oponente nos dará una pieza al azar de su medabot, por lo que completar algunos modelos, como los de los jefes, es bastante complicado y demora mucho. Aquí debo decir que donde más se puede explotar el juego, es justamente con un emulador. Do what you want because the pirate is free, you are a pirate. Sí, lo sé, lo sé. Pero cuando el juego deja al azar las posibilidades de mejorar tu arsenal, este se torna bastante complicado que puedas progresar a gusto, sino que seguramente termines el juego con una de fecio compuesto por piezas random. Por eso les recomiendo sobre todo a la gente que tiende a utilizar mucho la computadora que emulen este juego, ya que sinceramente me da un poco de pena que haya pasado tan desapercibido, ya que es un juego muy entretenido, con muy buenas mecánicas y gráficos sorprendentes, ya que las animaciones de batalla son muy buenas para la época. Y me extraña mucho justamente que los fans de medabots casi ni conozcan el juego, tanto por lo desconocido que es, sino que también muchos solamente conocían el de pelea, y la verdad me hubiese encantado jugar los demás títulos. Pero al ser estos tan cargados de diálogos, jugarlos en japonés no es una opción. Recientemente se anunció en Japón un título compilatorio de varios juegos de medabots de la era de la Game Boy Color, y la verdad sería genial que este juego llegara a nuestras tierras. Bien se vale soñar. Esto es todo. Estos juegos para mi representaron muchas horas de diversión, y quise compartirles mi visión y mi experiencia con los mismos, para que ustedes también se animen a probarlos. Así que si te gustan los videos de este tipo, te pido que te suscribas, me des un like y me sigas en las redes sociales. Soy Duzman, y les digo. Cuando se trata de juegos, siempre intenten darles más de una oportunidad, ya que pueden terminar conociendo algunos juegos que terminan quedando en la memoria.